No había gente que elabore acá en el Chaco este tipo de productos. Entonces la idea era darle valor agregado a la producción local. Todo empezó por un hobby más que nada. Me gustó y ahora lo tomo como un emprendimiento. Un día me encontré con el vidrio, con la técnica Tiffany, me gusta mucho hacer lámparas. Muy de a poquito fui trabajando cada vez más y más y más con el vidrio hasta que llegué a lo que es el taller hoy. El comentario de mis hermanos mayores y de toda la gente que me conocía era que estaba loco, que cómo iba a hacer juguetes de madera, siento que ya se venía la era del plástico. Esto nace por vocación. Cuando mi hijo viajó, tuvimos que hacer muchas de estas tortas para que él pudiera viajar. Entonces nos dimos cuenta que ya estábamos en óptimas condiciones para emprender este trabajo.